Cuánto me gusta este rancho Cuánto me gusta este rancho Por eso he seguido venido Mañana vuelvo a venir A ver un amor que tengo Eres chiquita y bonita Y así como eres te quiero Pareces amapolita Cortada en el mes de verlo Y que se oiga bonito Mis prendidos del norte Y puro Puebla Seguro que sí, mis libertadores del norte Puro Guajata Ánimo viejón Ya no vivo ni de mi vida Ahora vivo en un estero A esa joven me la llevo Aunque me cueste dinero Aunque me cueste dinero Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una loma Ahora vivo en una loma Un saludo para mi compa el Roque A Salmerito por la oreja Ánimo viejón Eres chiquita y bonita Y así como eres te quiero Y así como eres te quiero Pareces amapolita Cortada en el mes de verlo Cortada en el mes de verlo Cuanto me gusta esa sensación Cortada en el mes de verlo Por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo A ver a un amor que tengo